Porque ya la tenemos en línea a la doctora Gabriela Neme, candidata a intendente de la ciudad de Formosa. Muy buenos días, ¿cómo le va, doctora? Buen día, Guille, ¿cómo estás vos, tu audiencia? Bueno, ayer hizo su cierre de campaña, ya como llegando un poco más a la recta final en esta semana. Yo pensando que usted está descansando un poco o sigue todavía al pie de la lucha. No, seguimos, ahora estamos por... Estoy saliendo al juzgado, vine a ratificar la denuncia contra el comisario de Infran por la agresión que sufrió el equipo hace unos días y aparte estoy yendo a caminar la zona comercial, hablar con la gente. El trabajo sigue para tratar de llegar a más personas con el conocimiento de nuestro compromiso, de nuestra plataforma, de nuestras ganas realmente de que la felicidad acompañe la renovación y el cambio que se merece por Moza. Bueno, ayer compartieron un rico chocolate con unos churros que estaban espectacular. Nosotros también nos llevamos hasta el lugar. Hubo varios medios de prensas independientes, vamos a decir, nada oficialista. La presencia del candidato gobernador, Fernando Carvajal, entre otros, y de Horacio Rodríguez Larreta, donde ustedes compartieron ese chocolatazo en la mañana del 20 de junio, un día patrio. ¿Cómo evalúa ese cierre de campaña? La verdad que fue un día súper intenso, Guille. Teníamos un poco de miedo porque el día lunes que fue feriado no hubo mucho movimiento en la zona comercial del circuito, pero bueno, el martes explotó y había mucha gente. Horacio caminó unas tres cuadras del sector comercial, fue muy bien recibido y sobre todo lo que la gente y vi que la prensa también destacó, este compromiso de Horacio de ser el único candidato que viene tan seguido a Formosa. Pero no solo que viene, sino que camina, que se mete en el corazón de los barrios, ya caminó el Mercadito, ya caminó Nueva Formosa, ahora lo llevamos a Circuito 5, digo. Ese contacto con la gente, ese que él escuche boca a boca lo que quiere, lo que necesita el formoseño para generar estos compromisos de conexión de Formosa con el país, para nosotros es súper importante. Claro, la reta que es tan criticado por el gobierno nacional viene, camina, entra a un bar, compra unas empanaditas, charla con los comerciantes, se reúne en los barrios con la gente, comparte un chocolate, donde el gobernador de la provincia por ahí de repente es como que nosotros no estamos acostumbrados. ¿No lo puede hacer o no lo quiere hacer? No lo puede hacer porque le han metido demasiado a la gente, entonces no pueden caminar tranquilamente como lo hacemos nosotros. Y fíjate vos que después teníamos pensado un almuerzo con Horacio en Paradice de la Belgrano en el mercado, pero bueno, ellos estaban cerrados por duelo, terminamos almorzando en Cabildo con la gente, se acercaba, sacaba fotos. Pero bueno, lo más importante es que incluso se quedó a nuestra caravana, nada más que tuvo que abreviar el tiempo por la crisis que estaba pasando en Jujuy y bueno, lo convocaron a una conferencia de prensa urgente y tuvimos que, tuvo que acortar mi acompañamiento, pero estuvo en la caravana, estaba muy contento, encima lo quería bajar, no, no, unas cuadras más decía, porque la reacción de la gente fue muy cariñosa, hay esa conexión, esa mística, que cuando prenden la política es imparable, y eso lo sentimos todos. Bien, doctora... Y íbamos tirando naranja del camión. Sí, el naranjazo, dicen los títulos, ¿no? El naranjazo, sí. ¿Y cómo se ve para el domingo? ¿Cuál es la situación? Yo me veo intendente, yo me veo la nueva intendente, veo que vamos a andar muy bien, muy bien. Lo único que nos falta ahora es que nuestros guerreros, que van a ser nuestros verdaderos etos, van a estar el 25 en cada mesa cuidando los votos, porque hay que cuidar lo que construimos, hay que cuidar lo que estamos cosechando, y sabemos que las maniobras del oficialismo siempre van a estar ahí para robarte la boleta, para taparte la boleta, para generar el caos, y que la gente, lo que le cuesta al formoseño es ese plus de valor, de animarse a decir, este es mi derecho, salir y decir, no está, una boleta, y quiero que estén todas, y existo que estén todas, y eso al formoseño le falta ese plus. Somos tranquilos. Como le falta, somos tranquilos, nos da vergüenza, yo noto que a mucha gente le da vergüenza exigir el derecho, como no, y así nomás este derecho. Entonces lo obliga al vecino, o vota en blanco, o agarra cualquier opción, que no es la que quiere elegir. Por eso el trabajo ahora de estos días, por eso adelantamos el cierre, para que todos, para entre hoy y mañana, ir casa por casa, a llevar la boleta a los vecinos, a los que nos piden, con el delivery de voto, con el boca a boca, con la familia, con los amigos, que cada formoseño lleve en su bolsillo la boleta naranja, para dar el gran naranjazo el domingo, que nos llene a todos de alegría, por haber llegado a conseguir el cambio, a conseguir la transformación, y esperando que le vaya muy bien a los que compartimos este frente electoral, al candidato Montoya, al candidato Ramírez, somos un frente que cada uno, con sus carimas, con su forma de hacer política, pero todos venimos con el mismo objetivo, cambiar un modelo de atraso, de abandono, de pobreza, por un modelo que venga acompañado del vecino, con el compromiso y la responsabilidad, de que realmente las cosas cambien, y se terminen con los privilegios, y se terminen con la corrupción, y se terminen con el amiguismo, de dame un valet combustible, o dame esto a cambio de esto, no, queremos realmente, todo el frente quiere terminar, con un modelo que ha empobrecido al pueblo, y lo vemos en los barrios, lo que más hay es hambre, lo que más hay es falta de trabajo, y eso duele, porque vos no podés, la gente no llega a fin de mes, no le alcanza la plata, la plata perdió el valor, no alcanza para nada, totalmente, y con un abrazo, con una palabra, no podés paliar el hambre, exacto, y eso te da mucha impotencia, pero sí, con nuestra plataforma política, con nuestros compromisos, entendemos que, desde el acompañamiento, a los emprendedores, a las pymes, a los comerciantes, de la creación del primer parque industrial municipal, que ya conseguí el compromiso de la RETA, que no solo, las fábricas y las industrias, que se instalen en Formosa, van a tener la quita de tasas, para generar el incentivo, sino que también vamos a tener, la quita nacional de impuestos, para todas las industrias, que vengan a radicarse, a nuestro parque industrial municipal, decime si eso no es maravilloso, y no podemos hablar de un municipio, generaría mucha fuente de empleo, sí, eso, al municipio, que no va a estar con la bolsita de mercadería, o con la cooperativa, dando dádivas, va a estar dando trabajo digno, con sueldos dignos, con condiciones dignas, y con garantías, por sobre todo, así que estamos, muy esperanzados, de lo que se está haciendo, de lo que estamos construyendo, y de lo que queremos seguir construyendo, y pensando un gabinete, ya lo estamos pensando, de coalición, con donde en la mesa, para armar el gabinete, estén los otros candidatos, estén la gente de Montoya, estén la gente de Ramírez, estén otros espacios, también, que están acompañando, como Libre del Sur, como el PRO, generando un gabinete, responsables, con los mejores actores, acá no van a venir, el gabinete de amigos, de parientes, eso no funciona, un gabinete, con los mejores de Formosa, y hay mucha gente capaz. Sí, ayer escuchaba Rodríguez Larreta, en un caso de imponérselo, en las elecciones PASO, decir que Formosa, tendría sus candidatos propios, que él no digitaría los candidatos, tendría, sus propios candidatos, y que los va a elegir, se los va a elegir la provincia, ¿no? Que cada, cada sector, los va a elegir a sus candidatos, usted en el caso, de que no llegara, a la intendencia, o que llegara, ¿podría ser, llegar a ser candidata a senadora, por el espacio de Horacio, doctora? Mirá, ahora la prioridad, la prioridad, Guille, es la provincia, es la ciudad, nosotros estamos por ganar la ciudad, obviamente que lo que dice Horacio es así, cada provincia, acá, tiene que respetar la autonomía, cada espacio, tiene que seguir construyendo para adelante, nosotros somos un grupo, dentro del Frente Amplio, somos un grupo, junto al PRO, junto a Libre del Sur, junto a personas independientes, como Mara Marilla, como Marcelo Campos, como ahora que se supa, eh, Patricio Eva, en donde, eh, venimos a pensar y a repensar la política, en lo que sea mejor, hoy, me toca hacer, eh, a ver cómo se dice en política, la política con mayor aroma, eh, en generar credibilidad, generar confianza, sí, y bueno, veremos cómo yo puedo acompañar en un contexto, para que también se llegue a la presidencia de la nación, pero eso no es la prioridad, la prioridad, que nos centremos, que vamos a ganar capital, y a ser la próxima intendente, y vamos a necesitar de todos ustedes, vamos a necesitar de la, la prensa independiente, que también critique las acciones de gobierno, porque es importante, ¿no? Sí, que las críticas constructivas, ¿no? O sea, te ayuda a crecer. doctor, ayer, eh, Francisco Paltroni también cerraba su campaña con una caravana, y donde él analiza ser candidato a senador de mi ley, y usted recién resaltaba algo muy importante, como decía, prioricemos primero la intendencia, tal vez, eh, piensa que no llegaría, tal vez. Perfecto. Ya lanzó su candidatura. Está adelantando la candidatura a senador, ya está analizando, eh, candidatearse como senador. Bueno, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que, yo creo que cualquier persona, cualquier, cualquier, vemos bien, Formosa hemos visto un montón de candidatos testimoniales, hasta el propio Gildo, hasta el propio, eh, de los, todos los colores han puesto en sus oportunidades, candidaturas testimoniales, o candidaturas para empujar, porque son las que necesita la gente, en una boleta, para, para, para reafirmar. Ahora, Francisco, yo creo que, que bueno, hay que ver cómo le va el domingo. Claro. Ojalá que a toda la oposición le vaya bien, incluso él que está por fuera. Eh, yo, eh, deseo que el, el único derrotado sea el modelo de Gildo y Fran, y los otros con nuestros bemoles, con nuestras diferencias, eh, que nos enricacen, pero siempre, eh, apostando a, a terminar con este modelo, ¿no? Bueno, para ir cerrando, en un caso de que le, propongan, ¿a usted le gustaría ser candidata a senadora o no? ¿Lo aceptaría? ¿Lo analiza? Yo no quiero ser intendente. Eso lo analizaría después del espacio. Yo voy a ser intendente. Bueno. Yo siempre dije que mi prioridad está en la, en la ciudad. En el, en el pueblo. en la policía, en el pueblo, si eventualmente alguien, no sé, eso hay, hay, hay que ver, eh, a veces uno puede construir también desde otros espacios, pero bueno, ahora, ahora estamos centrados en esta batalla, estamos recorriendo las casas, estamos llevando la boleta, estamos fortaleciendo a nuestros fiscales, porque también los están queriendo comprar, y se ir de una maniobra siempre del gildismo, intentar comprarte el fiscal antes, para que no vaya, y después cuando está sentado en la mesa. Entonces el mensaje es, esta patriada la hacemos todos juntos, todos los que estamos en este frente. Tenemos la obligación moral de cuidarnos entre todos las boletas, porque acá al que le hay que ganarle es a Gildo, no entre nosotros. Claro. Entonces, y eso, transmitirlo a nuestros fiscales, porque del otro lado vienen, están desesperados, hay audios de, de Joffrey desesperado pidiendo votos a, a distintos segmentos, porque está asustado que pierde, porque está asustado que pierde el Consejo de Liberante, que es la caja política de Joffrey. Entonces, nosotros tenemos como oposición un momento único, no podemos detenernos en chicanas, en miserias, en cosas que no construyen, tenemos que centrarnos cada uno desde su candidatura, en dar y darle la confianza al segmento que le habla, que le vota, para que tengamos más votantes cada uno. Doctora, ya sabemos que el viernes entramos en veda electoral, nos queda mañana, no sé si esta será la última comunicación que tendremos con usted, me gustaría que para el cierre de esta nota, le dé su mensaje para el día domingo a los ciudadanos formoseños. Bueno, decirle a los, a los formoseños, que en principio vayan el, el domingo llueva, no llueva, hay, hay pronóstico de lluvia, pero tenemos que estar, porque tiene que ser un día patrio, un día donde reivindiquemos la democracia, la libertad, la lucha de los valores. Votar en blanco es votar a Gilda Infran, no ir a votar, es votar a Gilda Infran. Entonces, elijan dentro de las opciones a las que más crean, a las que más compromiso tienen, a las opciones que siempre están escuchándolos y acompañándolos, y no salen solo 15 días o 20 días para tirar piedritas antes de la campaña, que se comprometan todavía los que pueden ser fiscales, que se anoten, que vayan ahora, casa por casa, familia por familia, amigos por amigos, a llevarles el mensaje de esperanza de que Formosa puede cambiar, y que este es el momento para cambiar, porque el domingo el voto de Infran vale igual que el voto de cada uno de nosotros. Hagamos valer nuestro derecho, hagamos valer el poder que tiene el pueblo, y transformemos Formosa para poder vivir mejor para siempre. Confío, les doy las gracias a todos los vecinos que todo este tiempo nos recibieron, y nos siguen recibiendo con mucho afecto, por el cariño, por la emoción, y sobre todo por el compromiso que hemos construido juntos de ser parte de la nueva Formosa que se viene. Bueno, doctora, muchísimas gracias, y veremos el lunes cuáles son los títulos, y tal vez estemos hablando ya con la nueva intendente de la ciudad. Domingo o una de la madrugada te espero en el búnker para festejar el daranchazo. Muchas gracias, doctora, estaremos por ahí, el medio de comunicación va a estar minuto a minuto en donde tiene que estar. Muchísimas gracias. Lo espero, lo espero. Chau, chau.